Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Anciano cubano fue brutalmente asesinado en Santiago de Cuba. El pasado 9 de abril se reportó el brutal asesinato de un anciano cubano en la provincia de Santiago de Cuba, que ha dejado consternados a los vecinos del reparto chicharrones. La víctima mortal fue identificada como Armando Barcherlor, de 75 años de edad, conocido como Tito, el fotógrafo. Bruno Rodríguez declara que Estados Unidos miente sobre violaciones de derechos humanos en Cuba. El canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó este 12 de abril que Estados Unidos miente al manifestar en su información anual su preocupación por el respeto a los derechos humanos en la isla. El gobierno de Estados Unidos miente para justificar las medidas del bloqueo criminal de violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano, escribió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter. María Elvira Salazar se une a campaña por la libertad de menores presos en Cuba. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar se une este 12 de abril a la campaña de Free the Children, que exige la libertad de los menores de edad encarcelados por manifestarse el 11 de julio en Cuba. A través de un video publicado en su canal de YouTube, Salazar calificó de astroz el accional del régimen cubano con respecto a los menores de edad, algunos condenados, hasta 30 años de cárcel. Cubanos protestan con cacerolazo contra el hambre y la miseria en Cienfuegos. Cubanos realizaron un cacerolazo a plena luz del día para protestar contra el hambre y la miseria en Cienfuegos. Cansados del hambre y la miseria en Cuba, un grupo de cubanos hizo un cacerolazo en las calles de Cienfuegos como parte de una protesta pacífica. Enardecido, uno de los manifestantes aseguró que estaba protestando en contra de todos los dirigentes, panzudos del castrismo, que siguen engordando mientras están matando al pueblo de hambre. Activista cubano fue arrestado y multado por gritar patria y vida en una cola para comprar cigarros. El activista cubano Ángel Cusa fue multado y arrestado este martes luego de gritar patria y vida en una larga cola para comprar cigarros en Habana Vieja. El joven hizo una transmisión en directo en la que mostró la desorganización en la larga fila que estaba siendo vigilada por varios de los funcionarios de la policía. Familias en Cuba muestran las imágenes de sus hijos detenidos por protestar el 11 de julio. Estados Unidos calificó de implacable la ola represiva que el régimen cubano desató después de las manifestaciones pacíficas del 11 de julio del 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo el cese de la dictadura. Brian Nichol, subsecretario del Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, recordó a través de un tuit un video publicado en su perfil las más de 1.400 detenciones arbitrarias. Todas y cada una de las voces que se alzan frente a esta represión marcan la diferencia en la vida de quienes son tan injustamente perseguidos, escribió en Twitter. Las autoridades de Guatemala detuvieron a 26 migrantes cubanos y 4 salvadoreños que pretendían llegar a la frontera de Estados Unidos. El Instituto de Migración de Guatemala informó a través de un comunicado que los migrantes fueron capturados. Y el 10 de abril fueron trasladados a un centro de atención para migrantes extranjeros. Entre los migrantes cubanos se encontraban 10 mujeres, 14 hombres y dos menores de edad, uno de apenas un año. A todos los migrantes, asegura el comunicado, se les brindó atención. Los migrantes fueron detenidos por entrar al país de manera irregular, según explicó Alejandra Mena, portavoz del Instituto guatemalteco, de migración a la agencia francesa de noticias. Así viajan los balseros cubanos hacia Estados Unidos, huyendo del hambre y la miseria en la isla. En un video publicado a través de las redes sociales de cubanos por el mundo, se puede observar cómo es la travesía de un grupo de balseros cubanos rumbo a Estados Unidos. Huyendo del hambre y la miseria en Cuba, el grupo de antillanos partió a territorio estadounidense a bordo de una embarcación en condiciones precarias, poniendo en riesgo sus vidas en el mar.